En el vídeo anterior vimos cómo conectar diferentes puntos de un esquema a otro más alejado sin tener que trazar la línea explícitamente, sino utilizando etiquetas, tanto en etiquetas locales para etiquetar los cables, como etiquetas globales, como también la utilización de buses. Bien, pues lo que vamos a hacer hoy, en este vídeo, es utilizar la función de hojas jerárquicas. Bien, vamos a ver, vamos a eliminar estas conexiones, vamos a limpiar, por decirlo así, el esquema, vamos a desetiquetar esto, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a suprimir la etiqueta, vamos a suprimir esa etiqueta, aquí hemos suprimido demasiado, vamos a colocar el cable, ya lo tenemos. Tenemos las cuatro entradas, las cuatro salidas y el conector. Vale, vamos a ver cómo hacemos esto en una hoja jerárquica. Vamos a grabar esto, como guardar la hoja, para tenerla como referencia, esto vamos a llamarlo hojas jerárquicas o esquema jerárquicas un solo esquema o base. Vamos a poner base más corto. Vale, y lo guardamos. Bien, vamos a borrar todo. Bueno, antes de borrar todo, sería conveniente hacer alguna copia. Vamos a copiar esto en el portapapeles. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar de nuevo. Es decir, vamos a salir. Aquí, como veis, tenemos diferentes esquemas. Hay unas hojas jerárquicas base y hay unas hojas jerárquicas etiquetas. Vamos a este y vamos a eliminar esto. Este sería, por decirlo así, el esquema que haríamos si solamente utilizamos una sola hoja en el que está todo conectado en esa hoja. Vamos a suprimir esto y vamos a, en esta misma, vamos a crear una hoja raíz jerárquica y dentro de cada uno de los bloques vamos a ir colocando los diferentes elementos. Vale, ¿cómo procedemos? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es crear una hoja jerárquica. Pinchamos en este icono que tenemos aquí y nos vamos a la hoja de trabajo, pinchamos con el botón izquierdo, extendemos y esto sería un bloque de nuestra hoja jerárquica. La hoja con la que estamos trabajando en este momento se llama raíz. Es, por decirlo así, de donde parten el resto de hojas que vamos a utilizar. Esto se suele gastar cuando los esquemas son muy complejos y se pueden dividir en partes o en bloques muy diferenciados. En este caso vamos a colocar una hoja que se va a llamar entradas. El fichero lo vamos a llamar entradas. El nombre de la hoja también. Y lo demás lo dejamos igual y lo ponemos aquí. Vamos a necesitar también otro bloque que va a ser el conector. Así que vamos a poner aquí otro bloque. A ese bloque le vamos a dar el nombre de la hoja. Va a ser conector. Y aquí igual, conector. Estos los nombres los elegimos nosotros. Y después va a haber otro bloque, un tercero y último. Pinchamos, soltamos, extendemos hasta donde queramos. Y ponemos como nombre. Va a ser salidas. Aquí el nombre de la hoja. También salidas. Y aceptar. Bien, si nos hemos equivocado y el punto superior izquierda no se puede mover, pero sí que podemos redimensionar los bloques que hemos creado. Por ejemplo, si yo pincho con el botón derecho, tengo la opción de que, de arrastrar, de moverlo para situarlo en el punto que yo quiera, o también tengo la posibilidad, pinchando aquí, de redimensionar. Es decir, puedo hacer el bloque este más pequeño, más grande, dependiendo de los requerimientos de ese bloque. ¿De qué va a depender el tamaño? Pues el tamaño generalmente depende del número de conexiones que queramos establecer por fuera. Bien, aquí vamos a redimensionar un poco esto. Aquí lo vamos a dejar así. Aquí vamos a redimensionar y lo vamos a hacer más pequeño. Más estrecho. Así lo vamos a dejar. Bueno, esta podemos dejarla más o menos del mismo tamaño que las entradas. Pues vamos a redimensionar. Vale. Bien, ahora mismo en el esquema no hay nada. Es decir, son como bloques vacíos. ¿Qué tenemos que hacer para ponerlo en contenido? Pues para ponerlo en contenido, tenemos que pinchar dos veces sobre el interior del bloque. Si yo pincho con el ratón dos veces, perdón, no en este modo, en el modo que hay de hoja jerárquica, sino en el modo de selección. Pincho y aparece ya la hoja de salidas. Fijaros que estamos aquí en salidas SCH. Y aquí es donde tendría que meter yo el esquema de salidas. Como lo tengo en el portapapeles, si yo hago control V, no hay nada que pegar. Pues vamos a repetir otra vez lo que hemos hecho antes. Nos vamos a seleccionar, por ejemplo, entradas. El bloque de entradas. Vale. Pincho con el derecho y copiar. Y ahora me voy a ir a hojas jerárquicas con etiquetas. Ahora estoy en salidas. Me tengo que ir hacia afuera porque voy a pegar esto en entradas. Pincho dos veces y creo que no se puede pegar. Pues no se puede pegar. De esta forma no se puede pegar. Bien, pues lo que vamos a hacer es importar. Vamos a coger. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a añadir el contenido de una hoja. Por ejemplo, vamos a añadir el contenido de base. Y lo que vamos a hacer, como estamos en entradas, es borrar todo lo que no nos convenga. Por ejemplo, esto y por ejemplo, esto. Vamos a centrar las entradas. Y tendríamos ahí ya el bloque de las entradas. Vale. Tenemos dos iconos. Uno que es este de aquí. Que es abandonar la hoja e ir a la hoja raíz. Y este es explorar. Aquí tenemos todas las hojas que tenemos que parten del raíz. Una que son entradas. Que como veis está en verde. Que es sobre la que estamos trabajando. Conector y salidas. Si queréis, para que no quede como tan bailando esto. Pues podemos ajustar esto. Y en lugar de utilizar esta. Pues utilizar una medida más pequeña. Vale. Pero de momento vamos a dejarlo así. Estas serían las entradas. Bien. ¿Cómo podemos interconectar entre las diferentes hojas? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí veis que hay unos iconos que no hemos utilizado hasta el momento. Este sí que lo utilizamos en el vídeo anterior. Que eran etiquetas locales. Estas serán etiquetas globales. Y aquí aparece una tercera. Que es etiqueta jerárquica. Vamos a utilizar esta de aquí. Y vamos a utilizarla para estas conexiones. Pinchamos aquí. Ponemos la etiqueta. Por ejemplo, vamos a seguir con el mismo esquema anterior. Este va a ser el pin 1. Que vaya hacia la derecha. El texto correcto. El estilo normal. Vamos a poner negrita y cursiva. Para diferenciarlo del otro. Y esto es una entrada. Por lo tanto, aceptar. Y veis que es diferente. No es etiquetar un cable. Tampoco viene encerrado el nombre en un recuadro. Sino que aparece aquí este pequeño simbolito. Y a la derecha el texto. Vamos a etiquetar todas. Vamos a pinchar aquí. Y ponemos pin 2. Lo dejamos igual. Y aquí lo mismo. Pin 3. Y ya por último nos queda. Este pin 3 va aquí. Y el pin 4. Que lo ponemos aquí. Pin 4. Y aceptar. Ya tendríamos las 4 conexiones. Que van hacia afuera. Es decir, son entradas. Pero que tenemos que de alguna manera. Representar en el bloque. Que hemos creado en la hoja raíz. Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay dos formas de hacerlo. Vamos a ir a la hoja raíz. Tenéis este icono para hacerlo de forma rápida. Estamos aquí. Estos son entradas. Vamos a hacer primero el modo manual. El modo manual es ir colocando nosotros los pines jerárquicos en la hoja. Pinchamos en esto. Este sería el modo manual. Y lo que voy a hacer aquí es colocarme en el borde este. En el borde derecho. Porque quiero conectar después al conector. Por lo tanto lo que voy a hacer es pinchar aquí. Y voy a colocar, como yo sé el nombre, pin 1. Evidentemente aquí tengo que saber la etiqueta, el nombre exacto. Y le doy a aceptar. Y como veis, voy a ampliar el zoom. Ahí tendríamos el pin 1. Lo puedo mover por todo el borde. Fijaros que solamente me permite conectar en bordes. Le pongo pin 1 y ya tendríamos ahí la conexión. Bien, pero hay una manera mucho más cómoda que es utilizar este icono que hay aquí. Que lo que hace es importar las etiquetas que haya en la hoja. Las importa aquí. Esto es mucho más cómodo y menos producible a errores. Porque no hace falta acordarse de los nombres de las etiquetas. Pinchamos aquí. Y en el sitio donde queramos introducir. Fijaros que aparecen los diferentes pines que tiene esa hoja. Si intento añadir uno, el siguiente. Veréis que como solamente tiene cuatro. Cuatro etiquetas jerárquicas. Pues ya no me permite añadir más. Bien, vamos a hacer lo mismo con el conector. El conector lo que vamos a hacer es. Vamos a irnos a selección. Pinchamos dos veces. Nos introducimos dentro del conector. Y aquí vamos a hacer la misma operación que hicimos antes. Para evitar el tener que volverlo a pintar o a dibujar. Vamos a añadir el contenido de hoja jerárquica base. Que viene todo. Lo que hago es borrar lo que no me interesa. En este caso esto. Y voy a mover conectores. Fijaros que este esquema es muy simple. Solamente cuesta de un conector. Aquí lo que tendremos que hacer. Es etiquetar todas las conexiones. Y lo vamos a hacer de una forma muy simple y muy cómoda. Haciendo el siguiente procedimiento. Vamos a WIRE. Pinchamos aquí. Pinchamos aquí. Ya tenemos tirada una línea. Y ahora con el botón insertar. Insertamos los ocho conexiones que necesitamos. Vamos a hacer lo mismo con las etiquetas. Vamos a etiquetar aquí. No sé si tiene esa función con insertar. Lo vamos a comprobar enseguida. Vamos a introducir una etiqueta jerárquica. Vamos a poner aquí. Que va a ser. Estas cuatro primeras van a ser entradas. Perdón. Van a ser salidas. Va a estar a la izquierda el texto. Y aquí vamos a poner pin 1. Le damos a aceptar. Y pinchamos. Si pinchamos insertar. Insertamos los cuatro pines de forma automática. Que van a ser salidas. Y ahora como esto va a cambiar. Vamos a tener que hacer una. Por ejemplo vamos a pinchar aquí. Estando seleccionado las etiquetas jerárquicas. Pinchamos aquí. Ponemos pin 5. Esto va a ser entrada. También va a estar el texto a la izquierda. Le damos a aceptar. Y ahora con insertar. Insertamos los otros tres restantes. Ya tendríamos cuatro salidas. Que van hacia los LEDs. Y cuatro entradas. Ya hemos acabado con conectores. Por lo tanto nos tiramos para acá. Para arriba. Y ahora va a tratarse de conectar. Es decir de sacar los pines jerárquicos. A este bloque que hemos conectado aquí. Que hemos realizado en la hoja raíz. Bien. Las entradas. Perdón. Aquí hemos cometido un error. Que vamos a solucionar enseguida. Aquí las entradas. Hemos puesto pin 1, pin 2, pin 3 y pin 4. Y deberían ser a partir del 5. Por lo tanto vamos a rectificar eso. Vamos a irnos a seleccionar. Nos vamos a pinchar aquí. Y vamos a editar con edit. Los diferentes pines que hemos puesto aquí. Este era el 5. Vamos a editar este y vamos a poner el 6. Vamos a editar este y vamos a poner el 7. Y vamos a irnos aquí. Y vamos a poner el 8. Así de esta forma. Están con la misma numeración que hicimos con el esquema de hoja única. Vale. Salimos de aquí. Y lo que se trata es de eliminar esto. Vamos a eliminar esto. Vamos a darle a suprimir. Suprimir. Perdón. No quería suprimir todos los bloques. Sino quería suprimir solamente los pines jerárquicos. A ver. Y ahora lo que vamos a hacer es insertar. Lo vamos a hacer de forma automática. Que sabéis que es mucho más cómoda. Pinchamos aquí. Ponemos el 5. Pinchamos un poco más abajo. Ponemos el 6. Ponemos aquí el 7. Y ponemos aquí, por ejemplo, el 8. Vale. Si queréis moverlos, también hay la posibilidad de moverlos. Es decir, podemos poner M de mover. Y vamos a, por ejemplo, separarlos más. Vamos a poner aquí este. Movemos aquí para que esté más o menos a la misma distancia. Y aquí estarían los 4 pines. Vale. Vamos a sacar los pines del conector. Vamos a pinchar, por ejemplo, seguramente aparecerá por orden. Luego vamos a pinchar primero los pines de salida. Que son pin 1, pi 2, pi 3 y pi 4. Pinchamos aquí. Aparece el 1, como veis. Vamos un poco más abajo. Pinchamos el 2. Un poco más abajo. Sacamos el 3. A la misma distancia. Y el 4. Y ahora vamos a poner a la misma altura, en este borde de la izquierda, los pines correspondientes a las entradas. Pin 5, pin 6, pin 7 y pin 8. Vamos a ver. Ahí está. Ya tenemos el bloque del conector. Y ahora vamos con el bloque de salidas. Para el bloque de salidas hacemos la misma operación. Pinchamos dos veces aquí. Y vamos a añadir el esquema base. Y lo que voy a hacer es coger todas las salidas, que son estas. Perdón. Vamos a hacerlo más fácil. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Cogemos las salidas. La movemos al centro. Y ya estaría. Y ahora podemos volver a la hoja raíz y sacar las conexiones. Bien. Aquí, evidentemente, en pin salidas nos faltaría etiquetar estos cuatro. Por lo tanto, lo vamos a hacer con etiquetas jerárquicas. Acordaros. Aquí sería pin 1. Ahora sí que es sin 1 y 1. Aquí vamos a poner la orientación a la derecha. Esto va a ser salida y aceptar. Lo ponemos aquí. Ponemos aquí. El pin 2. Derecha y salida. Aceptar. Y aquí vamos a poner el pin 3. Derecha y salida. La situamos en su lugar. Y aquí pin 4. Vale. Y ya tenemos etiquetados las salidas. Vale. Nos vamos al director error. Al director, perdón. A la hoja raíz. Y vamos a sacarlas. Y las vamos a colocar en la parte izquierda de este bloque que hemos hecho. Para ello nos vamos aquí. Y le ponemos los pines. Vamos a poner aquí un pin. Que sería este. Otro pin. El 2. Lo vamos a resituar a la misma altura que el que viene en la hoja de conectores. Y el pin 4. Si yo intento añadir otro. Como veis ya no hay más. Y por lo tanto no me deja. Bien. Y ahora sería establecer con Wires. Vamos a ampliar un poco esto para hacerlo más cómodo. La visualización. Las conexiones que se establecen entre las hojas jerárquicas. Vale. Y ahora tenemos. Evidentemente en este tipo de esquemas que estoy haciendo lo hago simplificado. Con un esquema muy simple. Que no tendría mucho sentido hacerlo con hojas jerárquicas. Pero para que vierais cuál es el procedimiento para realizar un esquema con hojas jerárquicas. Tenemos un esquema general por decirlo así a base de bloques. Estos bloques van interconectados con diferentes pines. Los pines que hay que utilizar son pines generalmente jerárquicos. A no ser que queramos no hacer las conexiones nosotros externas. Y podríamos utilizar también pines globales. Es decir si este pin 5, 6, 7 y 8 y el 1, 2, 3, 4 los hubiera hecho globales. No hubiera sido necesario establecer estas conexiones. Simplemente pondríamos los bloques. La ventaja que tiene esto es que esto sería un esquema mucho más simple de leer. Simplemente veríamos los bloques y veríamos las conexiones entre ellos. Y cuando quisiéramos profundizar en el contenido de cada una de las hojas. Simplemente seleccionamos aquí la flecha. Y pinchamos dos veces y nos meteríamos dentro del detalle exacto de la hoja que queremos corregir, investigar o cualquier cosa. Bien aquí como veis hay una R en interrogación. Es decir no están anotados los componentes. Cuando utilizamos esta opción, como veis hay una anotación de todo el esquema o solamente de la hoja activa. Si yo pincho aquí en utilizar solo la hoja activa, lo que haría sería etiquetar solamente el contenido de esta hoja. Pero si dejo marcado utilizar todo el esquema, que es lo que voy a hacer, automáticamente anota todos los componentes de todos los esquemas de que coste la jerarquía. Vale, vamos a comprobarlo. Aquí veis que ha puesto R1, R2, R3 y R4. Ha puesto D1, D2, D3, D4. Pero si salimos a las entradas y nos vamos a el de este, veis que también ha etiquetado las resistencias y los pulsadores de la hoja de entradas. Y bien, creo que con esto ha quedado bastante claro cómo funcionar con hojas jerárquicas. Vale, os espero en otro vídeo. Hasta luego.